Tiene la palabra la diputada Ingrid Shetter. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en principio me alegro mucho que hayamos llegado al consenso en esta ley de conocimiento. Felicito a Pablo Carro y a Karina Banfi, las autoridades de la comisión, porque se hizo un gran trabajo. Lamento que hayan estado todas estas gentes del sector seis meses sin ley, pero miremos para adelante. El sector de la economía del conocimiento es un sector, se ha dicho acá, que exporta 6.000 millones de dólares por año, que da trabajo a casi 500.000 trabajadores en blanco, y tiene un gran potencial. Tiene jóvenes talentosos que triunfan en el mundo, pero si miramos y comparamos con el mundo, justamente los datos nuestros no son tan positivos. Desde el 2010 al 2018, la economía del conocimiento representó dentro del comercio mundial el 9,6%. Creció un 97% en esos 10 años. En los países asiáticos creció el 157%. En nuestro país, del 2010 al 2018, creció solo un 18%. Si hubiéramos crecido como los países asiáticos, hubiéramos generado 100.000 puestos de trabajo más. Quiero mencionar también algo que no se dijo acá, que una forma muy contundente de apoyar a este sector es la modernización del Estado. Y eso, quiero destacar todo lo que se hizo en los últimos cuatro años. En los últimos cuatro años, capacitamos en tecnología del conocimiento a 200.000 empleados públicos. Generamos 2.000 trámites a distancia. Implementamos el expediente electrónico. Implementamos el sistema Contratar-Comprar, que dieron transparencia, eficiencia y competencia en el Estado. Ampliamos la red de fibra óptica de 6.500 kilómetros a 30.000. Esto quiero que escuchen. 63 localidades estaban conectadas a fibra óptica. Hoy, más de 1.000, 2 millones de hogares nuevos se conectaron a Internet en los últimos cuatro años. Espero que este gobierno siga con esas inversiones, porque eso también es muy importante para desarrollar el sector. Y en base a los discursos que escuché antes, quiero decir una cosa que me parece muy importante. En nombre de los trabajadores, hicimos leyes que en realidad generaron ciudadanos cada vez más pobres en la Argentina. Si ustedes se fijan, los grandes beneficios que conseguimos para los ferroviarios, y hoy no tenemos trenes. Los navegantes tienen los mejores beneficios del mundo, y en nuestros ríos no tenemos ningún barco argentino. Soy de Corrientes y en la costa del Paraná lo único que veo es barcazas paraguayas. El 90% de los barcos que transitan y navegan nuestra hidrovía Paraná-Paraguay son de bandera paraguaya. Entonces, pensemos y dejemos de lado un poco el discurso populista de hacer cosas en nombre de los trabajadores y fundimos la actividad. Coincido con todos los que me precedieron del bloque diciendo que esto es justamente una baja impositiva, y es lo que se necesita. Nosotros tenemos dos sectores subyuntos de competitivos. Sí, no, no me estoy excediendo. Tenemos dos sectores competitivos en el país, que son el sector agropecuario y el sector de la tecnología del conocimiento. Tenemos que apoyarlos. Y con acciones, esto le digo al presidente, con acciones como expropiación a Vicentín, no llegamos a ningún lado. Estamos dando un mensaje pésimo a todos los que se esfuerzan y generan industrias como Vicentín. Si les gusta una empresa como Vicentín, saben lo que tienen que hacer, renunciar a su cargo, ir al norte de Santa Fe, plantar algodón, soja, y dentro de 90 años, sus bisnietos van a estar muy orgullosos de lo que generaron y toda la ciudad le va a salir a defender. Eso es lo que hay que hacer. Al sector agropecuario y al sector de la economía del conocimiento, lo único que hay que darles es sacar libertad, sacarle el pie de encima, bajarle los impuestos, y podríamos ser un país que tenga mucho menos pobres, haciendo únicamente lo que tenemos que hacer. Ser un gobierno sin corrupción, un gobierno que respira al Estado de Derecho y que baja los gastos espurios. Lo último, Presidenta, quiero felicitar al diputado Facundo Moyano, que ha dicho y que ha reconocido que el sindicalismo argentino necesita modernizarse y que nos debemos una discusión tributaria, previsional y laboral. Así que dejemos los discursos populistas y miremos hacia el futuro. Muchas gracias, señora Presidenta.